¿Cómo están amigos de los sabores de México y el mundo? Se fijan como ahora si lo dije correcto, siempre digo sabores de México nada más, pero ya somos los sabores de México y el mundo hace como 3 años, entonces ahí les va. Es una receta bien fácil, 6 ingredientes y es la primera vez que ven 2 botellas de salsa de soya diferentes o de salsas kikomanes diferentes. Esta es salsa de soya tradicional, la hemos usado ya varias veces y esta es una salsa agridulce kikoman, van a ver para qué la vamos a usar porque vamos a agarrar un poco de influencia hindú hoy, combinada con influencia tantito italiana, ahí les va. ¿Por qué italiana? Primer ingrediente, tenemos unos tallarines, aquí, tenemos cilantro, tenemos pollo, una pechuga de pollo sin hueso y con piel, es bien importante, con cíganas sin hueso y con piel. Y tenemos esta mezcla de especias que es de mis favoritas, es garam masala, chicken garam masala de la India, nuestra salsa agridulce, nuestra salsa de soya. Bien fácil la receta, bien rápido los pasos, sí tiene un pequeño espacio como de una hora de marinado, pero nada más, ¿ok? Vamos a agarrar nuestro cuchillo, bien importante que sea un cuchillo con filo y vamos a hacer cortes en la piel de nuestro pollo, procura no llegar a la carne. Vamos a hacer cortes de forma diagonal para formar una cuadrícula, nada más en la piel, ¿ok? Ahí está, listo. Y vamos a agarrar un platito, ¿no? Porque ahorita lo que vamos a necesitar es ponerlo en el refri. Vamos a agarrar un bowl y vamos a poner, voy a tener que usar esto. Unas, a mí sí me gusta mucho el garam masala, entonces vamos a poner unas tres cucharaditas de garam masala y vamos a agarrar en esta ocasión nuestra salsa agridulce kikoman. Es como más pastosita. Ok. Es que unas dos cucharaditas, tres cucharaditas, creo que me va a sobrar un poco, pero no importa, tengo más pollo. Y entonces... Vamos a revolverla muy bien. Para que se integre el garam masala con nuestra salsa agridulce. ¡Uf! El olor que me está llegando ahorita. ¿Ok? Y vamos a necesitar un plato. Y a ver si producción me echa la mano un platito cualquiera. ¿No? Me dicen que no pueden pasar porque se cruzan en la cámara. Pero entonces ahorita voy a ir yo por el rápido y me voy a desaparecer y voy a cortar mágicamente y aquí va a aparecer mágicamente el plato. Fíjense nada. ¿Vieron? Así de rápido. Ok. Un plato. ¿Para qué el plato? Porque lo voy a poner nuestra pechuga aquí. Y vamos a agarrar la mezcla de garam masala con salsa agridulce. Vamos a embarrarla muy bien en la parte de arriba de nuestra pechuga. Ahí está. Y vamos a agarrar muy bien esto. Si están notando, yo no le he puesto sal a la pechuga. Y no le pongo sal porque ya tiene buena cantidad de especias que levantan el sabor. Nuestra combinación de garam masala y nuestra salsa agridulce. ¿Ok? Recuérdense que cuando todo lleva sal, ojo, es un gran mito. Ahí está. ¿Qué va a pasar? Vamos a cubrir esto con plástico y lo vamos a guardar en el refri 45 minutos. Es básicamente un marinado. ¿Ok? Mientras eso sucede, eso se va a ir para el refri tapado. Mientras eso sucede, muy simple. Pasta. ¿Cómo se hace la pasta? Como todas las pastas. Agua caliente. Pónganle un ajo. Pónganle un trocito. Entonces, voy a pónganle sal. Aquí sí pónganle sal. Y lleven a hervir con un poquito de aceite de oliva. Ya que esté al dente, vamos a saltearla. Fíjense nada más cómo vamos a hacer la magia de este asunto. Yo voy a pasar esto por acá, en lo que me consiguen un bowl. Voy a pasar esto por aquí. Y voy a traer mi pasta ya hecha. Esa es la gran ventaja de hacerlo como consentido. ¿Ok? Entonces, ya que lo tenemos, hay que escurrirla muy bien. Esto no está escurrido. Pero no está escurrido porque yo lo voy a poner en un bowl. Y vamos a hacer una segunda magia otra vez. Va a desaparecer y va a aparecer un bowl. ¡Tarán! ¿Vieron cómo la magia de la disolvencia me trae un bowl? Ok. Agarramos nuestra pasta. No la voy a poner toda porque al parecer la magia no me trajo un bowl muy bien. grande. Hasta ahí. ¿Ok? Ahora está. Lo que está. Además, ahorita fuera de cuadro lo soltamos. Y entonces, lo que vamos a hacer es que tengo esta pasta, que ya está lista. Y le voy a echar un poquito, un poquito, no mucho, de salsa de soya, kikoman tradicional para todo uso. Y vamos a saltear o a revolver para que agarre el saborcito de la soya. ¿Ok? Con eso estamos más que armados de la primera parte. ¿No? Esto ahorita lo vamos a dejar. No es cierto, no lo vamos a dejar, lo voy a echar. Y lo vamos a integrar. Ah, bueno, esta receta es un caos. Vamos a agarrar y vamos a quitar las hojas. Acuérdense que los tallos vayan descartándolos. Miren nada más las hojitas del cilantro. Para que no tengan esta fibrosidad del tallo. Miren la que se nos te pongo. Y entonces vamos a integrar el cilantro en nuestra pasta con soya. Miren como aquí hay influencia mexicana por el cilantro. Influencia italiana por la pasta. Un poquito de influencia hindú por el garam masala. Fijaron como no fuimos a cocina china y como no nos fuimos a cocina japonesa. Que es donde la gente normalmente cree que la soya sirve. Nada más darle un poquito de twist a lo que normalmente comemos con soya. ¿Ok? Entonces, ya está esto. Lo voy a dejar integrado. Lo voy a dejar aquí. Inclusive lo voy a poner más. Cilantrito. Y lo voy a dejar descansando. Para que el mismo cilantro vaya soltando su sabor en la pasta. ¿Ok? Ahí está. Listo. Voy y vengo en una hora. Porque vamos a freír esa pechuga. Lo que necesitamos es un aceite muy caliente. Le ponemos aceite vegetal normal. Un aceite muy caliente. Un sartén muy caliente. Le ponemos aceite vegetal. Que se caliente el aceite. Y vamos a sellar nuestra pechuga. Ahora, obviamente, empezando por el lado de arriba, por la grasa. Para que chupe todo este asunto de la salsita que tenemos. De la mezcla que hicimos. La vamos a sellar de todos los lados. Y tantal. Vamos a cortarla. Vamos a servir una base de nuestra pasta con cilantro. Con un poquito de soya tradicional. Y encima, un abanico de pechuga de pollo. Estamos listos para servir. Vamos a ver si le agregamos un poquito de cilantro para la decoración. Y se acabó. Los veo en unos segunditos. En lo que yo dejo que pase una hora de tiempo real en lo que eso es marido. Bueno. A ver. Fíjense nada más cómo sellamos. Se ve un poquito carbonizado porque es toda la caramelización de lo que le pusimos. Acuérdense que utilizamos la salsa de dulce para el pollo. Y utilizamos la salsa de soya tradicional para los tallarines. Esta receta es bien fácil de armar. Vamos a ver. Vamos a cortar unas láminas de nuestro pollo. Uf. Está jugosísimo. Como lo hicimos con la grasa. Vean nomás. Qué bárbaro. Ahí está. Vamos a cortar tres. Con tres. Ahí les va. Vamos a agarrar. Vamos a pasar esto para acá. Nuestros tallarines. Con cilantro, con salsa de soya tradicional. Y aquí un muchacho ajo. Escapado. Súper poquitos. Ok. Y vamos a poner. Nuestro pollo. Tres románticas de pollo. Vamos a poner una cuarta de este lado. Fíjense. Para aprovechar el caramelizado de nuestra mezcla con la salsa de dulce. Entonces ahí está, tenemos una pechuga con una mezcla de garam masala con nuestra salsa agridulce y unos tallarines con cilantro con nuestra salsa de soya tradicional. Otra vuelta, otra receta que no es asiática, bueno si es asiática, esta tiene influencia hindú o india, pero no es china, no es japonesa, que es para lo que todo el mundo quiere utilizar, la salsa de soya y ahí es donde se equivocan. Vean la versatilidad que tiene, ya saben estamos en twitter y en instagram igual, arroba sabor mexico, estamos en facebook como los sabores de mexico y el mundo, estamos en radioclip.com.mx, pueden bajar los podcasts en itunes o lo busquenos, metanse a la pagina www.losaboresdemexico.com, estamos obviamente en el canal de youtube que es donde nos estan viendo. Bueno, y chequen las recetas, tenemos un montón de recetas, un montón de opciones para que puedan darse gusto, darle velocidad a todo esto, ¿sale? Voy a apurarme a comerme esto porque aquí la gente de producciones está empezando a comer la comida y no me van a dejar sin comida. Aquí están tallarines, cilantro, soya, salsa agridulce y kikoman y pechuga de pollo con la salsa agridulce y con garam masala. Nos vemos la proxima semana.